Con 12 minutos y la decana del Colegio Médico de la Libertad, Elena Ríos, ha dado a conocer lo siguiente. Ella pues responsabiliza a la población del incremento de casos del coronavirus debido a que no las personas todavía están reacias a la vacunación y que a estas alturas es imposible que ellos no crean en tema de la vacunación. En Chiclayo, el ministro de Salud, César Vázquez, reafirmó que las vacunas bivalentes son efectivas porque tienen una extensión de vida útil de 18 meses, las cuales garantizan su protección. Se vence ya en febrero y en marzo, pero todas están con la autorización oficial nacional e internacional para la extensión de su vida útil por 18 meses. Esto tras la controversia que se originó en las últimas horas, en el cual se difundió que la aplicación de estos biológicos posiblemente habían vencido. Y en cuanto a la vacunación, estamos socializando el problema. Somos conscientes que ha habido desinformación y que la desinformación ha causado desconfianza. Entendible, por cierto, obviamente en una población que no conoce el tema. Asimismo apuntó que frente a esta polémica, faltó mayor difusión por parte del Ministerio de Salud. Yo creo que ha faltado información por parte de nosotros, también hay que hacerme la culpa, pero también ha habido desinformación por algunos opinólogos, algunos medios que quizás lejos de levantar la garantía y la seguridad que el Min se está oficializando, han ido para el otro lado de asustar a la gente y de aumentar la desconfianza. Cuando fue consultado sobre una posible ola por la pandemia de la COVID-19, ante el incremento de casos, lo descartó y dijo que las cifras no lo indican para pensar en ello. No, 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 no hay posibilidad de que aumente, que haya una ola de COVID, está muy lejos de esas cifras. Más bien nosotros, luego de socializar el problema, estamos evaluando la posibilidad de adquirir, si es necesario, más vacunas nuevas, porque evaluando el impacto, y eso estamos en plena evaluación, de que esta desinformación y esta desconfianza en la población que se ha generado y que pueda poner en riesgo las coberturas de vacunación de nuestra población, nosotros estamos evaluando la posibilidad incluso de comprar más vacunas de las nuevas que están llegando y darle las dos alternativas a la población. En ese sentido, invocó a la colectividad que siga completando su esquema de vacunación. Bueno, la información que se ha transmitido a través de la nota informativa que pudieron ver es del ministro de Salud, César Vázquez, hablando sobre el tema de las vacunas que ha causado controversia, desde Lambayeque, por supuesto, él estaba comunicando que no existe un riesgo, no hay problemas. Es verdad, las vacunas tienen ya la fecha vencida con 19 de diciembre del año pasado, pero tienen un tiempo de duración de 18 meses más, así que no hay ningún problema, no va a afectar de manera negativa a la salud de las personas. También él afirmó que ha habido una mala comunicación o faltó difusión de parte del Minsa. Esto para aclararlo y ahora sí vamos con la nota que...